Pues ahí tenemos ya en marcha la final de la categoría entre 13 y 14 años, solo van a por todas, la cima hay una caída en la entrada en curva, servicio sanitario a la primera curva, nos vamos a la cabeza de carrera y tenemos a Adrián Prieto de momento en cabeza de carrera, mirando de reojo, sabe que los tiene todos detrás, ahí va Prieto, ahí va Prieto en la primera posición, dorsal número 186, ahí tenemos a Pablo García en la segunda plaza, todos quieren pasar, todos quieren llegar, victoria de Adrián Prieto.